¡Hola, hola, sweeties! Muchísimas gracias por acompañarme en otro videíto más. En este video les voy a compartir un paquete que me estuvo enviando... A ver, déjenme, no me equivoco, porque recibí varios paquetes hoy, de Born Pretty. El formato, como pueden ver, como ya pueden apreciar, lo voy a hacer diferente. Díganme si les gusta más así, que hagamos los videos como si estuviéramos haciendo un en vivo, porque normalmente lo que yo hago con los videos de compras, bueno, de hecho, con todos mis videos, es grabar primero, obviamente, pues el video, y después grabar el audio. Y ya nada más los pego, edito y demás. Pero díganme si les gusta así, para que ustedes vayan viendo lo que yo voy sacando de los paquetitos, se los voy explicando y mostrando al mismo tiempo. Entonces, ahí me lo dejan saber, por favor, en la parte de los comentarios. Yo no lo hacía así, porque siento que se hacen los videos más largos, porque ya ven, hacemos mucho preámbulo para empezar. Pero, pues bueno, ustedes saben que a mí me encanta mucho platicar con ustedes, o sentir como que platico con ustedes. Lo primero que me encargué es... ya ni me acuerdo qué me pedí. A ver, este pigmento es... déjenme abrirlo. ¡Uy, qué bonito está! ¿Qué pigmento es? Creo que es un... creo que es un unicornio. Creo que es un pigmento unicornio, efecto unicornio. Ahorita lo voy a probar. Lo pruebo fuera de cámara y ya nada más les muestro cómo quedó el resultado. Pero vean qué bonito brilla. Está preciosísimo. O es como un efecto perlado, no sé. Ahorita lo voy a checar. Me sorprende que trae, este... Mucho producto a comparación de otros pigmentos que he llegado a pedir y que no traen tanto. Ese viene súper bien y pues ya sabemos que trae su brochita para que nosotros podamos hacer la aplicación. Este tipo de pigmentos lo puedes aplicar tanto en uña acrílica como en uña de gel. Desconozco si lo puedes aplicar sobre esmalte regular. Lo voy a probar. Igual ahorita tengo unos esmaltes. Lo pruebo y les digo a ver qué tal funciona. Y también me estuvo llegando esta otra punta para mi drill y es de un grano C. Ya cuando es C porque está la ABC, ¿sí? ¿Tengo entendido así? Creo que sí. A ver. No, mentira. Este es M. Es medium. Es, sí, sí, es cierto. Es la F de fino, la M de medio, la C de cores y luego ya empiezan de que las XC, XXC y todas esas. Y cual otra extra fino y demás. Pero esta es de grano medio. Trae aquí por eso su bandita en color azul que cuando las traen de este color es que ya sabemos que el grano de la punta es medio. Igual ahorita la voy a probar a ver qué tal, a ver qué tal de basta. Estas se las voy a estar probando en un videito ahorita terminando de grabarles este. Voy a grabar, voy a continuar grabando mis videos del mes de septiembre y parte de octubre. Y ahí les voy a dejar la reseña a ver qué tal funcionó. También me estuve pidiendo este otro. ¡Ay, qué bonitos! Miren, me pedí estos otros. Ahorita está muchísimo todavía en tendencia este tipo de foil. Me encanta que viene en su cajita, vean. Está súper padre porque aquí ya lo tienes ordenadito y tapadito a la vista. Le preguntas a tu cliente a ver cuál quieres, lo eliges tú sin necesidad de estarlo abriendo y sacando de uno por uno. Me gusta muchísimo que esté, que venga así. No me gusta cuando vienen en los rollitos, que creo que yo ya no tengo ni uno por aquí. Que venían así en los rollitos, como son, eran unos cilindros con tapita. No, ya no tengo ni uno así. Me gusta así, porque ya nada más los guardas en cajoncitos o los apilas y no te ocupan tanto espacio. Entonces, vean, todos son diferentes de las florecitas, estos que están en tendencia. Y me encanta muchísimo que sea así, transparente, que no traiga fondo, que venga la pura imagen. Y se ve que trae bastantito, ¿eh? Se ve que trae muy buen producto. Igual también están preciosos, vean. Todos son de flores, tienen de diferentes diseños de flores, de mandalas, de que otra cosa también de... Uy, vi unos preciosos para Halloween, que a ver si alcanzo a pedirlos para que me lleguen y poder hacerles diseños. Porque, uy, se vean tan bonitos. Igual también, ya saben que en este tipo de videos normalmente yo les muestro los productos. Y luego ya conforme vamos avanzando en la semana, les voy mostrando diseños utilizándolos. Me pedí también esta otra carterita de balines. Como ves, vienen estos balines súper chiquirrinillos. Ve, están bien chiquititos. Vienen estos otros y ya pues en diferentes tamaños. Me gusta muchísimo tener este tipo de decoración. Me gusta demasiado porque realmente yo me he dado cuenta que cuando solamente colocas los cristales... Como que se ve bonito, pero cuando le pones este tipo de decoración o estoperoles... Y más en este color dorado que es de mis favoritos... El diseño cambia de una forma preciosa. Y también desde el otro lado vienen estos como tipo pixie. Brían bonito también. Ahí no sé si se lo puedan apreciar por el plástico. Más o menos. Pero igual también ya saben que lo vamos a estar utilizando. Y los precios voy a tratar de dejárselos aquí en pantalla chicas. Aunque a veces no se los quiero poner porque esta página tiene muchos, muchos descuentos normalmente. De verdad es casi imposible que haya productos que no tengan descuento, que no tengan alguna oferta. Y por eso no se los quiero poner para no confundirlas. Porque hay chicas que no están acostumbradas a hacer sus compras por internet. Y después no quiero de qué caro. Tú dijiste que costaba 3 dólares y la página ya cuesta 4. O dijiste que 3 y en la página ahorita está 2 o está 1 dólar. Entonces mejor les voy a dejar los links en la cajita de información. El link de la página y un cupón de descuento que también te estuvo apareciendo aquí en la pantalla. Para que cuando hagas tu compra lo utilices y te puedas ahorrar dinero. Y ya por último, vean esta hermosura. Vean esto. Déjenme abrir un poquito más la cámara. Ay, mero. ¡Qué precioso! Yo ya traía tantas ganas de tener este. Porque a mí me encanta muchísimo para mis sweeties que ya tienen tiempo conmigo. Ya saben, como que las combinaciones de accesorios o de este tipo de decoraciones para tener nuestros productos de uñas. La combinación entre el rosa y el dorado. Uff, ve cómo te lo mandan todo empacadito bien bonito. Y tenía tantas ganas de tener este. Vean, hasta parece como un clutch. Parece una carterita. Se ve bien bonito. Viene aquí la marca de Born Pretty. Es en color rosa. Y trae su zipper con su llaverito muy bonito. ¡Ay, qué bonito está! Se siente de una calidad, chicas. Riquísimo, riquísimo. Hasta se siente pachoncito, miren. No sé si ahí ven donde lo presiono. Está súper bonito. Y este yo lo pedí para poder guardar mis placas. Mis placas para estampar. Ve. Vienen para guardar de las placas rectangulares. Una mitad y la otra mitad. Trae este protector. Nada más se lo quita así ya. Trae un poquito como de polvito. De esta otra mitad trae para guardar las placas chiquitas que son en forma circular. O bien que son cuadraditas. Y en realidad no necesariamente o no forzosamente son para utilizarlas así. Estas, por ejemplo, en otras que yo tengo de otra marca. Yo tengo... Una de ellas la agarré para poder poner mi foil precisamente. La agarré para eso. Pero pues ahora voy a tener cada placa de cada marca obviamente en su case, en su portaplacas. Este tipo de productos te sirve muchísimo, chicas. Porque la verdad es que no se te maltrata nada. Aquí estoy sacando las que... Para irlo utilizando. Las que tenía guardadas en otro portaplacas, les digo. Este te sirve muchísimo porque de verdad que sí te cuida las placas, te las mantiene. Obviamente hay que uno también estarlas limpiando y hay que tener mucho cuidado. Como siempre yo se los he dicho. Hay que cuidar todos nuestros productos para que nos duren muchísimo. Y pues tener una presentación linda y agradable ante nuestras clientas. Entonces aquí ya saqué algunas. Y mira, te voy a mostrar cómo las acomodas. Viene la bolsita. Fíjate, hubiera estado... Está muy padre. Está muy bonito. Pero hubiera estado genial que este viniera un poquito más grueso para que le cupieran placas tanto de este lado como del otro. Solamente caben de un lado, ve. Pero digo, también está muy padre. Entonces aquí guardas tus plaquitas. Ve. Puedes poner tanto las cuadradas como las que son circulares. Creo que de esta marca no tengo tantas placas. Te voy a ver. Para acomodarlas de una vez, les digo, y poder tener así todo más bonito cuando vengan las poquitas clientas que vienen. Pero así, mira, ya nada más tú vas y le enseñas. Para que no saques... Yo antes tenía mis plaquitas, tenía bien poquitas. Tenía como unas seis, siete placas. Y las tenía en una cajita que reciclé y que forré. Y así acomodaditas. Y así se las mostraba a mis clientas. Pero la verdad es que mientras las tengas así, si se frotan entre ellas y se rayan. Y sí, pues obviamente que se van desgastando. O se van... Pues a lo mejor no tanto desgastando, pero ya no se ven tan bonitas. Entonces así bien padre. Mira, si te dice tu clienta. No hombre, quiero una figurita. Ah, mira, tengo estas. Ya le enseñas. Ya le dices, mira, a ver. Y ahí ya va viendo. No hay necesidad de que las esté frotando ni tocando. Ni tampoco de que las traiga así como de una por una, como si fueran barajitas. Entonces está muy, muy bonito. Estoy súper feliz con este paquetito que me pedí. Vamos a estar probando. Me muero por utilizar estos foils. Voy a ver este efecto. No me acuerdo exactamente cuál es, pero lo voy a estar checando. En un próximo video. Y este, pues los balines. Ya saben que siempre los utilizo. Y también la punta esta. A ver qué tal de basta. Para poderles dar otra reseñita. Entonces, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a Born Pretty por esta colaboración. Como siempre salgo enamorada de sus productos. Y estoy esperando ansiosa la próxima colaboración. Para seguir mostrándoles a ustedes productos buenos, bonitos y baratos. Esta página, acuérdense que hace envíos internacionales. Que es internacional a todo el mundo o a la mayor parte del mundo. Lo que puedes hacer es meterte a la página, hacerte tu cuenta y checar si llegan a tu país. Que la verdad es que hasta ahorita yo he visto que a la mayoría de los países envían. Y el envío va desde, a mí me ha costado desde $30 pesos. Y mal no recuerdo el envío. Que la verdad está muy económico. Te dan tu número de guía. Y obviamente que si quieres que te llegue más rápido. Porque ese envío de $30 pesos es por correos de México. ¿30 o $60 pesos? No, creo que sí son $30 pesos. Y este, si quieres que te llegue más rápido, pues tienes que pagar más. Como todo, ya sabemos. Pero pues estos productos a mí me encantan. Esta página se las recomiendo ampliamente. Acuérdate de ir a la cajita de información. Porque ahí van a estar todos los links de cada producto que te estuve mostrando. Y no te pierdas los videos más adelante para enseñarte cómo lucen ya decorando las uñitas. Acuérdense que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídenseme mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.